Hola soy Edu de Edu4java y esta es la presentación de unas nuevas líneas de tutoriales que espero que les interesen son acerca de Game Programming. Esto que están viendo es un HTC Desire en el cual estoy jugando a un jueguito, no está terminado podemos decir que es un alfa que yo mismo hice. En los siguientes tutoriales vamos a aprender conceptos de juegos, de programación de juegos, conceptos o características de android y específicas que tienen que ver con el desarrollo de juegos y vamos a ver un poco de lo que sería Game Architecture, que sería cómo vamos a estructurar un juego bueno aquí en el mismo juego que tenía el mouse en el móvil pero le he disminuido la cantidad de caracteres de personajes que andan yendo y viniendo. Como pueden ver hay 1, 2, 3, 4, 5 creo. Bueno como ven hay personajes malos y buenos. Los que tienen las alitas estos son los personajes buenos. Cuando ustedes matan uno de estos grita como una mujer y deja una mancha de sangre. Cuando matan uno de estos hace un ouch y deja una mancha de sangre. Al rato al tiempo desaparece la mancha de sangre y en teoría en nuestro juego, la idea de nuestro juego es que hay que matar a los a los malos que son estos, los que no tienen alitas sin matar a los buenos, o sea no matar a las chicas, matar a los chicos estos. Aquí intento presentarles un resumen de lo que vamos a ir viendo a través de estos tutoriales para programación en Android, de juegos en Android. Primero vamos a tener que ver, apretar los conceptos de game programming que son game loop. ¿Qué es game loop? Game loop es cuando ustedes ven una película lo que en realidad están viendo es una imagen impresa sobre otra varias veces por segundo. Por ejemplo, creo que un monitor común puede tener 80 impresiones por segundo, puede llegar a tener. En estos juegos tan sencillos que estamos haciendo nosotros dos, vamos a imprimir 10 frames por segundo. Significa que vamos a imprimir 10 veces la pantallita. Esa es la idea. Entonces, en este loop, cada vez que se da vuelta en el loop, cada vuelta, se imprime una foto. Nosotros cuando vemos, se imprime tantas veces por segundo que nosotros lo que vemos es como si fuera un video. Además, en el game loop este, que se repite tantas veces, además de hacer la impresión actualizada de lo que sería el video, se imprime también, no, se realiza lo que sería el update de la información del juego. Normalmente tenemos como una especie de motor, que es el punto 2, y aquí está, que se encarga, en mayor o menor medida, de lo que sería el update de todo el estado del juego y en la impresión. Estos serían los dos métodos más importantes de lo que sería el game loop. En el update se actualizaría cada uno de los personajes que teníamos en el juego. La posición, si llegó a una frontera a la pared, que de vuelta y vaya para el otro lado. Si... bueno, actualiza lo que sería la... le llaman la física también. Por ejemplo, un personaje va caminando y lleva una inercia. Entonces, esta inercia que lleva se refleja llamando este update. Cada vez que llamamos nosotros movemos el personaje. Y el draw, bueno, ya lo vimos. Tres, sprites. Sprites es un concepto muy viejo. Es el concepto de... aquí son nuestros muñequitos, son los sprites. Los sprites normalmente tienen características, pueden moverse, pueden tener sonidos, es como si fuera un pequeño ente. En nuestro ejemplo, por ejemplo, esto es un sprite. Esta mancha de sangre también es un sprite. Tiene vida, por ejemplo, ahora desaparece. Cada uno de estos es un sprite. Entonces, esto sería un sprite. Ya lo veremos. Collision Detection. Bueno, Collision Detection es cuando necesitamos saber, por ejemplo, ven que este choca aquí y se va para acá. De alguna forma se detectó que si no iba a salir de la pantalla. Y cuando se dio cuenta que iba a chocar contra el borde, cambió de rumbo. Otro Collision Detection podría ser esto. Cuando yo hice click, ¿cómo sabe si mato a alguien? ¿Cómo sabe si mate a este, a este? Tiene que darse cuenta de la posición x y donde yo hice el click, había un personaje. Y entonces, cuando detecta que aquí hicimos una colección entre donde yo hice click y el aparato, ahí hago que desaparezca el carácter y aparezca una mancha. Ahora, en pocos segundos desaparece la mancha. Bueno, Collision Detection. Game Resource. Bueno, aquí hay todo un tema. ¿Cómo conseguir las imágenes? Vamos a verlo en detalle de donde las saqué, pero para darles una idea pueden venir acá. Podemos ir acá a Resource. Y podemos ver... Estos son mis recursos de imágenes. ¿Ven? Este es el hombrecito. Este es uno malo. Acá tenemos otro malo. ¿Ven que este va caminando hacia el frente? ¿Ven las patitas que están diferentes? Para un costado o para el otro. A ver, aquí tenemos una buena. Bueno. Esto lo desarrollé en un programa... Hay una web que permite desarrollarlo. Lo vamos a ver en uno de los tutoriales siguientes. ¿Ven? Para aquí va para la izquierda. Va moviendo la patita diferente en cada uno. Después también tenemos recursos de sonido. Aquí en RAW. No sé si se escuchará esto. Pero cuando yo hago doble clic aquí... Dios quiera que esto ejecute. Este es el grito de la mujer. Este es cuando le pegamos a un hombre. Y... ¿Qué más? Vamos a ver características de Android específicas que usamos nosotros para el juego. Por ejemplo, el uso de Surface View. Que es una View de bajo nivel. Normalmente cuando programamos en juego nos conviene... Como estamos preocupados por el rendimiento. Se usa un poquito más de bajo nivel. Que es nuestro tipo de programación. Vamos a aprender lo que es el Holder y cómo maneja los eventos. Que todo esto está relacionado. Cómo maneja los recursos Android. Bueno, cómo los damos... Cómo los metemos en memoria. Los cargamos. Y... En cuanto a Game Architecture. Vamos a ver un poco... Bueno, esto es de arquitectura en general. La idea de la arquitectura es... Dividir un problema... En partes... Simples y reutilizables. Eh... Y en nuestro caso particular vamos a intentar desacoplar... O sea, poner en un lado... Bien independiente... Lo que sería la lógica del juego. Y en otro lado... La lógica de Android específica. ¿Por qué? Porque mi idea es... Con el mismo... Con el mismo trabajo y el desarrollo que hicimos para este juego... Eh... Poder usarlo también para hacer un... Un juego... Un applet. Que sea un juego. Y también para hacer un... Un programa Java. Con el mismo juego. Sin tener que reescribir todo el programa. Bueno... Como primera presentación espero que sea suficiente. Nos vemos en el próximo tutorial de... Game... Android Game Programming. Suerte.